La Alcaldía Distrital viene incentivando a los contribuyentes, dueños de empresa y negocios a que se pongan al día con la prestación y pago del Impuesto de Industria y Comercio del año grabable 2020 y con la prestación de la Declaración de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio del año 2021. Dentro de la oportunidad legal para cancelar el Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia 2020. Dichos plazos comienzan a regir a partir del 12 de abril y van hasta el día 23 del mismo. Ellos comienzan con el último dígito de su identificación desde el 1 al número 0. Invitamos a que también presenten la autorretención de acuerdo al último dígito de su NIT o de su cédula, que también comienzan la autorretención a presentarse a partir del 12 de abril. Arisa Castañeda destacó que al pagar los impuestos de los ciudadanos aportan al desarrollo de la ciudad. Decirles que una de las formas de financiar los diferentes proyectos de inversión en los sectores de educación, de salud, de saneamiento básico, de deporte, de cultura, de recreación, de saneamiento básico, es cuando se pagan los impuestos de manera cumplida. Eso permite que haya un flujo de caja para poder generar prosperidad a los barranqueños. Los formularios para la presentación de la Declaración de Industria y Comercio lo pueden descargar en la página web que tiene el distrito. Los ciudadanos pueden descargar el formulario de retención de ICA y el formulario de la Declaración de Renta a través de la página oficial de la Alcaldía Distrital donde encontrarán toda la información y el paso a paso de este proceso.